En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los Pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta, sobre su cerro despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que se acerca, sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste, hace mucho en Belén, a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los Pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas, falta el pan de la verdad en muchas mentes, Falta el pan del amor en muchos hombres, falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre, que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres, que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos, que los laicos sean ante el mundo testigo del Señor resucitado y que caminemos juntos con todos los hombres, compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra espera, peregrina con nosotros hacia el Padre, así sea. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1 Queridos hermanos, ya saben con qué los rescataron de ese proceder inútil recibido de sus padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por su bien. Por Cristo ustedes creen en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. Ahora que están purificados por su obediencia a la verdad, han llegado a quererse sinceramente como hermanos. Aménse unos a otros de corazón e intensamente. Miren que han vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de una inmortal, por medio de la palabra de Dios viva y duradera. Porque toda carne es hierba, y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que les anunciamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos sido comprados. ¿Quién nos ha comprado a nosotros? Dios mismo. Tuvo que comprarnos, y tuvo que pagar un precio por nosotros para darnos la vida nueva. Pero no lo ha hecho con oro o plata. La sangre de Cristo en la cruz es el precio de nuestra vida y de nuestra salvación. Cristo, el que es santo, el único que no tiene pecado, entregó su vida por nosotros los pecadores. Eso nos debe llenar a nosotros de inmensa alegría. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, sabemos que estamos recordando que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Que cada Eucaristía nos lleve a nosotros a ser agradecidos, porque el Señor nos ha librado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado a la luz verdadera, a la luz del camino de la vida en Cristo. Ahora, la carta del apóstol Pedro, nos está diciendo que nosotros estamos purificados por la obediencia a la verdad. Es decir, por la obediencia a la palabra que el Señor nos da, y al magisterio de la iglesia. Y dice, Ustedes han vuelto a nacer. Es un nacimiento no de una semilla mortal, sino que, puesto en nuestra vida, una semilla de inmortalidad. Eso deberíamos pensarlo nosotros, sobre todo cuando muere un ser querido, o cuando nosotros descubrimos que somos pasajeros en medio de la enfermedad. No damos cuenta que tenemos una semilla de inmortalidad, y que esa semilla, a pesar de que tiene que pasar por los avatares, por los sufrimientos y fragilidades de esta vida, sin embargo, nos abre las puertas de la eternidad. Esa palabra que nos da vida a nosotros, es la semilla de la inmortalidad. Y esa semilla de la inmortalidad es el evangelio. Y recuerden ustedes que evangelio es la buena nueva. Nosotros recibimos el evangelio no para oírlo, sino para vivirlo, para tomarlo en el corazón, para abonar, y para regar esa semilla que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pudiéramos decir hoy, como conclusión de esta primera lectura, que nosotros tenemos una semilla de gracia, que es la buena noticia. Por eso nos alegramos tanto, de escuchar la palabra y de vivirla, de llevarla al corazón y a nuestros comportamientos. Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán y a los tres días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que vamos a pedirte. Les preguntó, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿No saben lo que piden? ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberán y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros diez al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande sea su servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Servir. Esa es la clave de la autoridad de Jesús. Él va subiendo a Jerusalén a prestar el servicio más grande, que es entregar la vida. El servicio es lo que hace distinta la autoridad de Jesús y de los discípulos. Eso no lo están entendiendo todavía ellos. Santiago y Juan quieren ocupar los primeros puestos. Ojalá, nosotros también quisiéramos ocupar los primeros puestos, pero en el servicio. Hoy, cuando escuchamos esta palabra, miremos a Cristo, crucificado. Miremos a Cristo, sufriente. Él estaba preparando a sus discípulos para que no se desanimaran cuando viniera el aparente fracaso humano de la cruz. Ahora nosotros también debemos darnos cuenta. Debemos ejercer la autoridad, pero mirando a Jesús, con los ojos fijos en Él. Papás y mamás, y todos los que tengamos alguna autoridad, hagamos ejercicio de esa autoridad, porque es un bien para aquellos que viven a nuestro lado. Pero que nuestra autoridad sea, ante todo, un servicio, un testimonio, para que así valga la pena ejercer una autoridad distinta, al estilo de Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.